¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El club es sensacional. ¡Qué gusto! ¡Abo, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Giovanni Dos Santos abre la jugada completamente. Busca colarla. Centro de área. Aprovecha el espacio abierto. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Rodríguez. Ha sido incluido en el once inicial por primera vez en varias semanas. Despeje larguísimo del portero. Mesa. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Tiene el chance clarísimo. Le pegó directo. Esa fue una parada increíble. Nunca he visto la reacción igual. Fantástica, fantástica. Fuentes. Giovanni Dos Santos jugó de número 10 el partido anterior. Juega como atacante retrasado, retirado del centro delantero. Tiene muchos. ¡Castillo! ¡Qué alocación un gran gol! Hay algo más que quiero sobregar de este gol. Nicolás Castillo. Supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. Ventaja de 1 a 0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufón. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Castillo! Meció el pie y se la robó como un niño. Mesa. Busca su delantero. No irán más lejos. Topan con paré. Están buscando penetrar. ¡La recupera! Una carrera que promete por el lado derecho. Intenta filtrar. ¡Castillo! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotaran. ¡Castillo! ¡Sanchez! ¡Vaya abuelo! ¡Ya la tiene el robo! Suena el silbatazo Es 90 del mismo tiempo En lo particular que de Martinoli Su actuación me ha gustado muchísimo Estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos por el resultado La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Retomamos las acciones del partido La diferencia es de un solo gol Y va para adelante Acaban con el impacto Lora La maneja en largo Castillo Y devuelven la pelota al centro Fuentes Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Castillo Mauro Castillo Esto da buena La mete por ahí Le pega Vaya descuido Toda la defensa respira aliviada ¡Aplausos! 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 ¡Buen despeje! Roger Martínez decide jugar a András. ¡Busca su delantero! Podrían llegar hasta la portería rival. Se emplea a fondo en el costado. ¡Pila! ¡Rosamente le llega directo al balón! ¡Le hizo falta al jugador! ¡Mesa! ¡Y anotó un gol fabuloso, señoras y señores! ¡Deliciosa definición con clase mundial! No soy mago, pero presentía que esto iba a ocurrir. ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo el mejor! Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Sólo él puede hacer este tipo de cosas. Sigue el partido. El marcador está igual a dos. Bienvenido al empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Roger Martínez. La ha recuperado. ¡Gain! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! ¡Y están de nuevo delante! ¡Víctor, por favor, a caballo, vamos, no se lo vieran! ¡Un pase milimétrico! Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Están arriba en el marcador por un tanto! ¡Espero que logren mantener este... ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Víctor! 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 La ofensa lo tiró exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. ¡No queda mucho tiempo! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Y va para adelante! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Víctor! ¡Y son los cuantos minutos! ¡Cuartigo terminado! A pesar de tener problemas en defensa, algo de lo que no está tan contento del jugador, al final consiguieron el triunfo. Es una victoria con muchas aristas positivas, en especial en el medio campo donde fueron muy diligentes y eso me parece que influyó para ganar con tal eficiencia.